Parecerá gracioso, pero vives en mi, no soy como otros que si pueden ocultar No tengo nada, pero ya compraré una casa grande y juntos vivir Si yo fuese escultor, pero ya ves, no, no lo soy ni un mago Que hace ilusión, no es nada más que una canción Que yo escribí y es para ti Puedes contarle a todo el mundo que es tu canción Aunque suene muy sencilla, es del corazón No tiquetes, no tiquetes, cinco palabras yo He dicho que bonita la vida con tu amor Me siento en el techo y empiezo a ordenar Para ti los versos que no pude dibujar Sale el sol, me acaricia, nace tu canción La gente como tú, siente mi ser Dóname si molesto, estas cosas que hago yo Ya ves, ya he olvidado, si son verdes o son azul Y te diré, tus ojos, vive de mí Y son los más tiernos, que jamás yo vi Puedes contarle a todo el mundo, que es tu canción Aunque suene muy sencilla, es del corazón No tiquetes, no tiquetes, si con palabras soy yo He dicho que bonita la vida con tu amor No tiquetes, no tiquetes, si con palabras yo He dicho que bonita la vida con tu amor Que malita la vida con tu amor No tiquetes, ni un por cuente, si con palabras yo Gracias por ver el video